¿Qué tal amigos? Tengo esta pistola de calor de la marca Trooper y en este video vamos a ver qué tanta potencia tiene y qué usos le podemos dar. Es considerada como una mini pistola porque tan solo tiene una potencia de 350 watts. Este es el modelo Pizca-M y ¿qué te parece si la destapamos para ver qué nos incluye el paquete? Y en el paquete lo que encontramos es la pistola, manual de usuario y esta boquilla de gancho. Con un peso aproximado de 278 gramos, la pistola es compacta y algo ergonómica, todas las carcasas son de plástico. El de la parte de atrás es más resistente que en la parte frontal, manteniendo el color característico de la marca y el botón de encendido en la parte superior. La boquilla es metálica con un diámetro aproximado de 12 milímetros y al fondo podemos ver esa rejilla para evitar que se meta basura. Toda la estructura interna la podemos ver en la caja, podemos ver la ubicación del interruptor, el fusible de protección térmica, el mango ergonómico, la boquilla de gancho y por último el soporte retráctil. Las especificaciones eléctricas las podemos ver en la etiqueta, vemos que se conecta a 127 volts, a 60 hertz y tiene una potencia de 350 watts. Y el cable de conexión tiene una longitud de 1 metro con 90 centímetros. Cuenta con este soporte retráctil para utilizar la pistola y tener las manos libres. Voy a encenderla y escuchemos que tan ruidosa puede ser. La voy a poner a trabajar por un minuto. Corre tiempo. Ya pasó el minuto y al tocar la carcasa toda esta parte está fría, aquí todavía lo puedo tolerar y en la parte de la boquilla está caliente, pero todavía lo podemos tocar. Voy a encenderla y voy a mostrarte cómo se pone por la parte interna. Y podemos observar que prácticamente los elementos internos se ponen al rojo vivo. Y este modelo de pistola puede alcanzar una temperatura máxima de 400 grados centígrados. Y el flujo máximo de aire que genera es de 280 litros por minuto. Y ya que la conocemos físicamente y también sus especificaciones eléctricas, ¿qué te parece si ahora hacemos algunas pruebas? Voy a precalentar la pistola por 30 segundos. Y ahora sí voy a aplicar calor sobre la etiqueta. Tengo una separación aproximadamente de 5 centímetros. Le puse calor por 20 segundos y ahora sí vamos a retirarla. ¡Qué sencillo es hacer esto! Hagamos una prueba más. 20 segundos de calor. La retiramos y ningún residuo de la etiqueta. Voy a encenderla y veamos en cuánto tiempo el carbón puede ponerse en color rojo. La distancia que tenemos entre el carbón y la pistola es de aproximadamente 4 centímetros. Y aquí aprovecho para mencionarte que el tiempo de trabajo es de 30 minutos operando y 15 minutos de descanso. Han pasado prácticamente 5 minutos y ya empezamos a ver algunos destellos de chispas. Vamos a continuar el proceso. Empezamos a ver esta coloración roja en aproximadamente 5 minutos y medio. 6 minutos y voy a hacer un poco la pistola para atrás para protegerla de que no se vaya a quemar. 7 minutos y voy a comenzar a utilizar manualmente la pistola. 8 minutos y ya tenemos una flama en el carbón. Listo, se cumplieron 10 minutos y no tuve que hacer ningún esfuerzo y ya tenemos el carbón listo para comenzar a cocinar. Y este proceso me gustó porque podemos dejar la pistola trabajando por 10 minutos aproximadamente y se va a encender el carbón solo. Y algo que no consideres que tenía la pistola muy cerca y al tener la flama muy cerca del carbón, vean lo que le pasó a la boquilla de plástico. Y este es el daño que sufrió por lo que te recomiendo si no vas a trabajar con la pistola de manera manual y la vas a dejar estática, la separes a unos 10 centímetros del carbón. Y seguramente todos hemos visto cómo cierran los garrafones y las purificadoras, veamos qué tal hace este trabajo. La pistola está completamente fría, veamos qué calidad de trabajo hace y en cuánto tiempo. Voy a encenderla. Comenzamos. Lo hizo muy bien y no necesitamos calentarla previamente. Y como ya me gustó esto, lo voy a hacer otra vez. Listo. Esta pistola resulta ser muy útil para trabajos donde no necesitamos una temperatura muy alta, es muy fácil de operar y en tan solo uno o dos minutos ya está con la temperatura adecuada para comenzar a utilizarla. Y ese soporte resulta ser muy útil para dejar la pistola trabajando y tener las manos libres para poder hacer otra cosa. En donde siento que sí se queda corta es en la salida del flujo de aire y esto lo pudimos ver en la prueba del carbón que hice. La boquilla al ser tan angosta concentra todo el flujo de aire en un área pequeña. Estaría muy bien que incluyeran una boquilla tipo abanico la cual pudiera dispersar un poco más el aire. Y por su costo que es de alrededor de 300 pesos, creo que es un producto cumplidor que nos va a apoyar a realizar perfectamente las tareas para las que ha sido diseñado. Hasta aquí el video, pero si tienes alguna duda ya sabes que nos puedes escribir en los comentarios o por nuestras redes sociales. Si te gustó, dale click a la manita, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente destap. ¡Gracias!